Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando otra edición de Así Son las Cosas en vivo por la pantalla de la televisión abierta del sur de la provincia de Córdoba. Con una jornada que, por supuesto, empieza a alimentar cada vez más la expectativa y en algún grado también la ansiedad relacionada con el balotage que se viene y con un tema que les proponemos tratar hoy que forma parte de una agenda que ha sido consensuada de manera generalizada en varias universidades públicas nacionales que están en esta jornada particularmente haciendo un activismo de los riesgos que implicaría que la universidad deje de ser gratuita y que sea arancelada. Ya sé que el argumento es que nunca es gratis la universidad, se financia con recursos, claro está. Cuando decimos que deje de ser gratuita es la posibilidad de acceso a la universidad que todavía está muy restringido porque no todos los sectores pueden ir a la universidad pública. Pero ha habido una campaña en todo el país con distintas modalidades de recursos, con distintas estrategias, poniendo en valor la universidad pública y los riesgos que conlleva si la universidad deja de ser financiada con los recursos estatales. Voy a mostrarles algo que apareció en muchos vidrios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el marco de esta campaña hay una ecuación económica realizada a partir de un estudio, un trabajo que realizó en su momento la Universidad de San Juan respecto del coste que tendría para un alumno si la universidad no fuera pública, si fuera arancelada. Se habla de un costo promedio, obviamente fluctuante porque la inflación, el valor del dólar, hace que tengamos la referencia en que a cada alumno le costaría por año unos 3 millones de pesos, aproximadamente, incluida la Universidad Nacional de Río Cuarto, que cuando uno desglosa la cantidad de materias que se cursan en promedio por carrera y la cantidad de materias que se rinden y la cantidad de clases que se dan por materia por cuatrimestre, el costo sería aproximado para cada clase en la Universidad Nacional de Río Cuarto de 13.000 pesos. 13.000 pesos. Bueno, hoy apareció en la universidad parte de esa campaña que forma de manera integral una lucha, un concepto de buscar generar conciencia. A pocos días de las elecciones, estamos a 10 días de las elecciones y en el tiempo en el cual pareciera haberse generado un clima muy enrarecido en plena campaña. Esto apareció hoy pegado en varios lugares de la Universidad Nacional de Río Cuarto, este código QR con el ícono de Javier Milei y lo que costaría abonar la universidad cada clase si esto se materializara, si lo que en las plataformas de la libertad avanza originaria se ejecuta. Después empezaron a variar los discursos. La idea del voucher es, bueno, a aquellos que no puedan pagarla, le vamos a dar un voucher. Bueno, de esto vamos a hablar. De en qué riesgo nos estamos encaminando si se impone una determinada idea respecto de la universidad pública. Voy a recibir en nuestro programa a Florencia Granato, que es la secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios, que se han sumado a esta campaña en el día de hoy. Es informal, ¿no? Es una campaña informal, generada por las redes. Es una campaña informal y algunos docentes en libertad de acción seguramente están participando. Están haciendo activismo. Gracias por venir porque a ustedes los involucra la misma preocupación. Totalmente, porque, bueno, obviamente que vemos peligrar nuestras condiciones de trabajo, nuestra seguridad laboral y continuidad de nuestros trabajos, básicamente. Así que no es menor. Bueno, también está Ana Paula Díaz, que es la banderada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bienvenida al programa, Ana Paula. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estudiante de filosofía, con un promedio de 9,88. Yo no sé cómo se hace para eso, pero, bueno, me hice lo bajé un poquito porque rendí una última materia con un 9. Y quedó 9,86, más o menos. Bueno, gracias por venir, Ana Paula. Las ciencias sociales, la filosofía, tienen un aspecto más reprochable que otras ciencias, que las ciencias duras, ¿no? Están menos calificadas como valor de mercado. ¿Puede ser? ¿Lo sienten así? Y sí, totalmente. Se siente un poco peligrar el futuro nuestro, ¿no? Y yo creo que es un rol central el poder pensar desde nuestro lugar qué tenemos para decir acerca de todo esto que está pasando. Bueno, eso vamos a analizar. Y está también el contador Adrián Valdetti, que es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, ¿se puede sacar una cuenta? Es aproximada, por supuesto, esta cuenta que hizo la Universidad de San Juan, como para que tengamos una dimensión de lo que puede costar la universidad. Es una cuenta rigurosa. Algunos dentro de la propia universidad nos han dicho, no, es mucho más la cantidad de recursos que vienen. Esos son los formales, los que están dividiendo por los que están fijos. Pero si hay partidas especiales, si hay desarrollo de infraestructura, si hay inversión en proyectos tecnológicos específicos, es mucho más la cantidad de recursos que llega a la universidad que los que estamos evaluando. Es así, bienvenido al programa. ¿Cómo va, Adrián? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente. Pero además hay una cuestión adicional, Guillermo, que tiene que ver con el concepto de la universidad pública. En este caso, estrictamente la universidad, aunque el proyecto de la libertad avanza no es solamente universitario. Pero respecto a la universidad pública, por ahí existe la tendencia de verla como fábrica de profesionales. Entonces, la comparativa fácil con la universidad privada. Y honestamente, la universidad pública tiene un rol mucho más profundo, mucho más amplio, que implica la posibilidad de investigar, la posibilidad de hacerlo sin las presiones, que puede implicar por ahí un mercado con fuertes intereses propios, personales. Que demanda siempre una ecuación positiva, quiere ver plata al final del camino, ¿no? Exactamente. Por ahí, recientemente ha surgido, por ejemplo, la vacuna contra el Chagas. Bueno, con una fuerte impronta del CONICET y de las universidades públicas, se haría impensado que el sector privado investigara sobre algo que no genera rédito económico. De hecho, el Estado está para encargarse de lo que no es rentable en el sector privado. Sí, sí. De hecho, la Universidad de Río Cuarto en estos días ha publicado una investigación que el docente de la universidad ha establecido el mapa del polen en la República Argentina. Ese mapa del polen, por supuesto que no da un dinero constante y sonante, pero sí va a ayudar mucho a los alérgicos, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta fundamental. ¿Entienden ustedes, Florencia, que cuesta explicar esto, la dimensión de lo que implicaría pasar de un esquema de universidad libre y gratuita a uno arancelado? ¿O que la comunidad universitaria lo tiene claro? Yo creo que mayoritariamente quienes conforman la comunidad universitaria y están dentro de la universidad de alguna manera, lo comprenden. Bueno, sí creo que cuesta más a algún sector de la población. Bueno, sin embargo, hay voto en la universidad a favor de esa propuesta, ¿no? Totalmente. O sea, la universidad es bastante plural en este sentido. Bueno, y es quizás una réplica un poco... O sea, por ejemplo, los resultados electorales, uno dice, bueno, es más o menos lo que sucede en Río Cuarto, ¿no? Lo que sucede... Lo que pasa dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Quizás un poco menos algún tipo de elección por determinados partidos e ideologías. Pero yo entiendo que la comunidad universitaria está asustada o se está entendiendo cuáles son los peligros que involucrarían que uno de los candidatos, mi ley, obviamente, llegue al gobierno. Y bueno, y hay que seguir, en todo caso, haciendo pedagogía y comentando todo esto que estamos dialogando. Creo que hay mucha gente que no logra aprenderlo con la hecha intermedia a esta cuestión, ¿no? Por eso me pareció muy interesante lo que hicieron en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias de SACTA. O sea, en términos comunicacionales, sería un role playing, un acting, ¿no? Simulando... Bueno, no se los cuento. Mírenlo ustedes. Buenas tardes, distinguidos estudiantes, clientes de la Universidad de Buenos Aires. Soy el nuevo CEO de la Junta Administrativa de esta facultad, que va a estar a cargo del proceso de reorganización institucional. Venimos a presentar las principales medidas, pero el resto lo podrán recibir en sus e-mails institucionales. A partir del día de hoy van a tener que estar abonando cada una de las materias que vayan a cursar en esta facultad. El gobierno les va a estar ofreciendo unas vouchers equivalentes a alrededor de 30.000 pesos. Solo por hoy, las materias de tronco común a 10.000 pesitos. Las de tesis e investigación, 20.000. Y las de laboratorio, una gana, 30.000 sin materiales. Entonces, aprovechen porque con esta inflación se va todo. En el caso en el que ustedes no puedan abonar lo que se solicita para cada una de las cursadas, van a poder dirigirse a una nueva oficina que tenemos en el pabellón 2, la oficina de comercio biológico, donde van a poder estar ofreciendo algunos de sus órganos a cambio de financiación. Están parando muy bien las cúrneas, me dijeron, pero si ustedes siguen queriendo tener algo, bueno pues, riñones, pulmóbulos o cualquier órgano que venga de a dos es bien recibido. Y al que no le gusta, se levanta y se va. Una cosa importante que queríamos comunicarles es que si en el caso en el que ustedes no quisieran ceder su cursada, someterla a las sagradas leyes del mercado, también les vamos a poder ofrecer orientación para que vayan a otras universidades donde las materias seguramente sean más baratas, o bien que se dediquen a alguna otra cosa que no sea estudiado. Esto tiene que ver con que esta reforma busca competitividad respecto de nuestra universidad en el mercado. Competitividad de la universidad es irónico, pareciera un pase de comedia, pero es parte de la realidad, ¿no? Es parte de una realidad que podría ser, que tenemos apenas algunas semanas para decir que no sea. Sí, además pasó algo ahí en ese video, digo, es una representación, por supuesto, que busca impactar. Relacionaron el voucher con el mercado de órganos. Y por la información que tengo, ocurrió un episodio en una clase de enfermería en la Universidad Nacional de Río Cuarto en las últimas horas, en donde una profesora le estaba explicando que ir a la idea del mercado de órganos, le explicaba a sus alumnos, de primer año, era incompatible con la propia profesión o los propios principios hipocráticos que incluyen a doctores, pero también a enfermeros, ligados con no someter al mercado la salud de las personas. Simpleza, lógica, simpleza, sensatez, sentido común. ¿Cómo los enfermeros van a tener que aceptar un mercado de órganos ante la impotencia? Lo hemos estado discutiendo esto, ¿no? Lo han propuesto hace días, hace una semana. Bueno, un alumno de primer año se levantó y dice, usted nos está adoctrinando, le dijo a una profesora, a una profesora le dijo, no, no lo estoy adoctrinando, le estoy diciendo que no se puede ser enfermero y creer en el mercado de órganos, eso no es adoctrinar. Es lo mismo que le ha pasado a docentes universitarios de Córdoba de Medicina, cuyos alumnos no se querían vacunar. Búsquense otra carrera, chicos. En la época de la pandemia, en que los libertarios decían que la vacuna era, te metían un chip. Y había médicos ya formados que estaban promoviendo esto. Es muy difícil en este contexto, ¿no? No, no, es muy difícil, pero bueno, entiendo que es con argumentos y con elementos de análisis y con observar y leer las plataformas, como vos bien dijiste, no es inventar que tal candidato dice tal cosa, sino remitirse justamente a la plataforma y a lo que han venido expresando en los últimos tiempos, en los últimos meses. Ana Paula, ¿qué hablan entre los estudiantes universitarios? ¿Cuál es la discusión hoy en día? ¿En qué andan niveles transita? Y bueno, sobre todo se pone en discusión y nos hace pensar como que lo que tiene interesante este momento histórico para nosotros, para la Argentina, tiene que ver con poner ciertas discusiones que a lo mejor las suponíamos como obvias, por ejemplo, ciertos derechos que consideramos fundamentales, porque son derechos humanos, que aseguran la igualdad. Y bueno, parece que no era tan así. Entonces, desde la filosofía lo que hacemos es preguntarnos qué significa el carácter de lo público, qué habilita a quienes contempla. Bueno, con lo que decís esto de la venta de órganos, bueno, ¿quiénes van a tener que vender los órganos? ¿Vamos a hacer todo? ¿Va a haber cierto sector de la población que se va a ver coaccionado a hacerlo por una cuestión de vivir o no, de sobrevivir o no? Bueno, entonces, como poner en cuestión estos términos que parece que, bueno, habilitarían cierta libertad y decir, bueno, realmente ¿quién va a afectar esta política? ¿No va a afectar a todos? ¿Va a haber cierto desbalance, cierta desigualdad? ¿Se va a multiplicar esa desigualdad que ya está vigente? Y hay debate en torno, hay muchas diferencias, se logran consensos. ¿Hay chicos que piensan que esto es mejor que lo que tenemos? Y bueno, en filosofía hay como cierto consenso. Claro, en filosofía hay un denominador común, porque además son los primeros que están en la lista porque el pensar es peligroso. Y sí, totalmente, no condice mucho con la visión de que somos capitales y con la idea esta que decía el compañero de salir de la universidad con cierto conocimiento para cumplir un rol, sino que para nosotros, y imagino que para muchas otras personas más, ir a la universidad pública implica construir conocimiento crítico, ¿no? Tener una visión de sociedad. Entonces, bueno, pero sí me encuentro en el día a día con un montón de estas posturas y resulta esto como chocante, como ponernos a pensar, bueno, ¿cómo discutimos con argumentos? ¿Cómo pensar juntos? No es cuestión de separarnos tajantemente, la cuestión es que podamos discutir, de decir, bueno, ¿qué es el ser humano? Porque aparecen estas preguntas fundamentales que es importante ponernos a pensar, responderlas. Esto hace que sea el esfuerzo adicional, ¿no? Porque desde el otro lugar, o desde la otra vereda, lo que se está promoviendo son reacciones violentas. Hubo gente militando por más arriba de trenes en la ciudad de Buenos Aires que grupos de libertarios los bajaron, los corrieron. Antes la mirada silenciosa, la imagen si la ven en las redes sociales, es de una fuerza expresiva porque mientras había una mujer que estaba diciendo, explicando estas cosas, pidiendo que votaran por masa, distribuyendo el voto de masa, buena parte del vagón miraba absorto. De hecho, una mujer se tapaba los oídos tratando de no escuchar la escena y tres, cuatro personas mayores de edad que se identificaban con Miley a los gritos bájense, bájense del tren, de un tren público en el que viajaban, ¿no? Que también se da la paradoja, iban en un tren público, bueno, que también está subsidiado para que la gente pueda viajar y llegar a sus trabajos. Es toda una complejidad argumentativa difícil de ponerlo sobre la mesa. Por eso me daba la sensación que ese videíto tiene una fuerza explicativa que a lo mejor estamos todo un programa y no somos tan expresivos. Está también en la videollamada la río cuartense Piera Fernández, que es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Piera, un gusto, como siempre. Nos resulta difícil tenerte en el estudio, pero bueno, las obligaciones nacionales te convocan siempre. Bueno, ¿cómo ven este escenario, Piera? ¿Con qué grado de preocupación están adhiriendo desde la FUA a esta campaña que ha surgido espontáneamente de todas las universidades públicas con diferentes estrategias? Sí, ¿cómo está, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo también tengo muchas ganas de estar pronto en el estudio, así que espero podamos concretar. Estoy en este momento en la ciudad de Buenos Aires justamente porque todas las fuerzas del movimiento estudiantil hemos convocado mañana a las 4 de la tarde a hacer una concentración en la Facultad de Derecho de la UBA bajo la consigna de no al voucher, no al arancel. Y hemos logrado un consenso mayoritario de prácticamente la totalidad de las fuerzas que están presentes en las universidades nacionales. Así que mañana vamos a tener un mensaje muy contundente del movimiento estudiantil y de la Federación Universitaria Argentina en este sentido. Me parece muy importante resaltar en virtud de lo que mencionabas recién, Guillermo, dos cosas. En primer lugar, recordar que estamos transitando momentos que son complejos, pero que sobre todo tenemos que cuidar la democracia en la Argentina. Y eso también implica que seamos tolerantes, que bajemos los niveles de violencia. Y sobre todo que cuando a veces las respuestas son violentas, entendamos que nosotros quienes defendemos la democracia tenemos la responsabilidad de pararnos en un lugar pedagógico, empático y con paciencia, de intentar problematizar qué es lo que implican estas propuestas, cuáles son los riesgos y por qué decimos que la educación pública hoy está en riesgo. Y en segundo lugar, me parece muy importante resaltar también ante la resistencia que se generan por alguna de estas instancias que también en el marco de los 40 años de la democracia, la universidad pública y la educación pública no solamente tienen la obligación de formar profesionales de la más alta calidad en nuestro país, sino fundamentalmente también la de formar ciudadanos de la democracia. Y las aulas son espacios de generación de pensamiento crítico. Y eso nos tiene que interpelar. No podemos subestimar a los estudiantes y pensar que discutir de política es adoctrinar. Tenemos que democratizar el aula y debatir de política porque es importante y porque mucho nos costó construir esta democracia para habilitar esos espacios de educación. Bueno, es un argumento que se está dando, ¿no? Que lo que están haciendo las universidades públicas es adoctrinar a docentes y a estudiantes en favor de masa. Vos provenís de una extracción política diferente a la de masa y sin embargo estás preocupada por la universidad pública, no militando por masa. No, tal cual. Digo, yo públicamente lo he manifestado muchas veces. Tengo, por supuesto, mis diferencias con el gobierno nacional. Desde la Federación Universitaria Argentina, que pretendemos representar todo el abanico de las organizaciones estudiantiles, hemos sido muy contundentes también contra el gobierno nacional en nombre del retraso en el envío de las partidas presupuestarias, lo que está pasando de cómo pierde el presupuesto universitario respecto a la inflación. Hace muy poco tiempo, la semana pasada, estuvimos discutiendo en el Congreso reclamando porque realmente se cumple la ley de financiamiento educativo del 6%. Ahora, uno puede hacer todas esas críticas y es importante que podamos ser críticos de las políticas públicas y de las gestiones independientemente del partido político que está en el gobierno en ese momento, pero acá estamos discutiendo la base y el sustento mismo de la universidad argentina, que es su carácter público, su carácter gratuito o no arancelado, su carácter libre. Es eso lo que está en riesgo. Trayendo una propuesta, que es la del voucher, que es un arancel, que vemos en todo el mundo, cómo se está avanzando hacia la política del voucher. Guillermo, hasta el propio Banco Mundial dijo que no es prudente avanzar en políticas de voucher porque han demostrado en todos los países del mundo, en Chile, en Suecia, en Nueva Zelanda, que son los poquísimos países que se aplica, que produce efectos negativos en términos de una baja en la calidad educativa y además de una profundización de las desigualdades. Entonces, estamos discutiendo espejitos de colores, planteando soluciones que lo único que van a hacer es profundizar los problemas. Y la crisis de Argentina que tiene hoy se resuelve con más y mejor educación pública, no con más desigualdad y con menos educación. ¿Qué pasaría? Ustedes lo han evaluado desde la Federación Universitaria. ¿Cuánto del actual universo de estudiantes universitarios se quedaría sin la posibilidad de estudiar si se aplicara el voucher? Una estadística concreta, no tenemos construida. Cada universidad, veía recién también que sacaban lo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, está mencionando las estadísticas de cuánto costaría en cada una de esas unidades académicas. Recordemos, y lo hablábamos la última vez que estuve en entrevista con vos, Guillermo, de que prácticamente el 70% de los estudiantes son primera generación de sus familias que están estudiando en la universidad pública. De que tenemos, a pesar que es otra de las denuncias que hacemos como movimiento estudiantil, de los grandes costos que conlleva hoy estudiar y de cómo debemos fortalecer las políticas de bienestar para garantizar el acceso a la permanencia y el egreso en la universidad pública, vemos que un avance contundente y que lo demuestran los datos que hemos tenido en estos 40 años de democracia en materia educativa ha sido el de garantizar el acceso y ampliar el acceso a todos los niveles educativos. Bueno, esto claramente implicaría un retroceso inmenso para muchísimas familias que hoy, inclusive siendo gratuitas, hacen un gran esfuerzo para que sus hijos y sus hijas puedan estudiar en la universidad pública. La otra lógica que opera es que la universidad no tiene que ser un ámbito de discusión político-partidaria. Es muy difícil. La universidad es esencialmente un ámbito de discusión político-partidaria. Es allí donde se procesan las ideas, el debate, la manera crítica de observar la realidad para cambiarla, pero no para cambiarla para peor, sino para cambiarla para mejor. ¿Cómo se llevan con ese argumento, Piera? Y es complejo porque ha penetrado en la sociedad esta idea de que la política de por sí es mala, ¿no? Y yo entiendo la frustración. Yo también, como joven en esta Argentina, también me siento muchas veces angustiada por la situación que estamos atravesando. Pero tenemos que entender que la única manera de salir de esta situación de frustración, de esta situación de resignación, que atravesamos no solamente como argentinos, sino como mundo, solamente se resuelve con la construcción colectiva de un proyecto político distinto. Y eso no está ligado necesariamente a una cuestión partidaria. Insisto con lo que mencionaba recién. A la universidad vamos a formar también ciudadanos comprometidos con la democracia. Y eso no es menor. Vamos a formar sujetos con pensamiento crítico. Entonces, no tenemos que subestimar primero que nada al estudiante. No todos los docentes piensan lo mismo, ni todos pertenecen a un partido político, ni tampoco todos los estudiantes pertenecen al mismo partido político. Hay debate y hay discusión de ideas. Y hay espacios para que también eso suceda. Porque están las clases donde vamos a tener clases, tiene que estar. Y tenemos espacios también adentro del aula y fuera del aula, donde nos interpelamos, donde debatimos, donde damos esta discusión de ideas, justamente porque son espacios democráticos y para eso están. No querramos volver, digo, a pensar una universidad donde uno no podía decir lo que pensaba. Ese país ya lo dejamos atrás hace 40 años. No queremos volver al miedo de decir lo que pienso. Bueno, da la impresión, Piera, que algunos lo añoran a ese país, ¿no? Y que sin estar gobernando, ya amenazan. Porque la candidata a vicepresidenta de mi ley ya ha amenazado a algunos que la critican. Te vamos a ir a buscar a tu casa. Cosas muy feas. Pero hay una articulación mayor respecto del financiamiento de lo público. Y hoy lo dejó en claro el presidente del partido en el que vos militás, Gerardo Morales. Hoy sorprendió con sus dichos y advirtió que el riesgo es mucho mayor. Lo escuchamos y te pido una opinión para despedirte, Piera. ¿Puede ser? Por supuesto. Bueno, ¿qué dijo Gerardo Morales? Escúchenlo. Cuidado, porque si gana mi ley no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos. Entonces, porque otro de los temas que plantea es eliminar la coparticipación. Nosotros ya, los gobernadores del Norte Grande, tenemos un acuerdo con el ministro Massa para que nos repongan la caída de impuestos a las ganancias y de IVA con un porcentaje importante de impuestos al cheque. ¿Eso es lo que hablaron ayer con los 10 gobernadores? ¿Eso podría llevarnos al bono provincial? Y no hay que descartar que, como pasó en la década del 90, que retrocedamos en términos... Es muy peligroso. Yo por eso digo, siempre se puede estar peor. Y con mi ley vamos a estar peor. ¿Cuál fue eso lo que hablaron con los 10 gobernadores? Entonces, cuidado con eso, cuidado con el salto al vacío, además. Sorprendió, ¿no? Porque dijo, ojo, acá no se trata ni siquiera del voucher, no se trata de cómo va a continuar la universidad pública. No vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos. Pero, Piera, en el radicalismo hay mucha gente que, producto de su eterna oposición al peronismo, lo va a votar a mi ley. ¿Qué pensás? No, creo que el radicalismo ha tenido su manifestación pública correspondiente, que ha sido no inclinarse por ninguno de los dos candidatos, señalando cuáles son, digamos, las cuestiones que no vemos representadas, los radicales, en cada uno de los dos, ¿no? Que con mi ley tiene que ver con qué ponen en riesgo todas las instituciones básicas que dependemos de la democracia y nuestros principios de vida. Y, por supuesto, también denunciar al Gobierno Nacional, porque estamos en una situación donde tenemos 140% de inflación, 41% de la población por debajo de la línea de pobreza. La gente está enojada con el Gobierno y eso es una cuestión, digo, que tampoco hay que invisibilizar ni poner debajo de la alfombra. Yo creo que el radicalismo ha tenido una posición pública que deja librado a cada uno decidir qué va a hacer con su voto y en ese marco sí creo que es un momento importante para el radicalismo y bisagra para ver, como decías vos recién, Guillermo, qué es lo que queremos representar, a quiénes queremos representar, qué valores y qué principios, porque no se trata solamente de hacer antiperonismo. Yo no me considero antiperonista, yo me considero profundamente radical, defensora de la democracia y de la educación pública. Y sobre esos principios me voy a parar siempre. Gracias, Piera, muy amable. Gracias por estos minutos. Mañana, ¿qué hora es la convocatoria prevista por ustedes? A las 4 de la tarde en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Gracias por estos minutitos. Gracias a vos, siempre un placer. Abrazo grande. La titular de la Federación Universitaria Argentina, que representa a todos los estudiantes universitarios de universidades nacionales públicas del país. ¿La sorprenden los dichos de Morales? Sí, no sorprenden tanto y en cuanto, bueno, conocemos cómo son, por ejemplo, las finanzas de los gobiernos provinciales, sobre todo del Norte Grande, que tanto dependen de la coparticipación y ven una amenaza en un candidato que les está diciendo que va a desarmar el sistema de coparticipación tributaria. O sea, el Estado Nacional recauda muchos de los recursos y después los coparticipa por una ley existente y demás. Y va a ganancia, bueno, ahora que no va a ganancia, pero iba a... Sí, 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 y ganancias también va. Entonces, digo, si alguien, si un candidato está diciendo que va a eliminar la coparticipación, bueno, los gobernadores tienen, y sobre todo gobernadores del Norte Grande o de provincias que dependen mucho de la coparticipación en sus recursos fiscales. Distinto es Córdoba, Santa Fe, donde las provincias tienen finanzas porque tienen producciones y demás establecidas en sus territorios que generan mucho más recursos provinciales, no necesitan tanto, usan coparticipación, pero en menor medida. Pero acá peligra ciertamente el financiamiento de los gobiernos provinciales. Ni hablar la posibilidad de mejorar las condiciones laborales, ¿no? Porque todo esto hace retroceder los ámbitos de discusión a varios casilleros atrás. No, 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 que están... Justamente están puestos en juego todas las posibilidades de establecer convenios colectivos de trabajo, de continuar con ellos, de establecer canales de diálogo entre patronal y trabajadores. Las propuestas del candidato son contrarias totalmente a esto que estamos señalando. ¿Es una discusión económica, Adriano? ¿Es una discusión ideológica? No, es. Hay recursos que... Toda esa plata que se supone que no van a invertir en las universidades. ¿Para qué serviría? ¿Para mejorarnos la calidad de vida? Porque también entra esa lógica, ¿no? La universidad gasta mucho y afecta al resto de los argentinos, ¿no? Pareciera que funciona ese aspecto. Por lo menos uno ve muchas repercusiones. Sí, hay una lógica que accede a lo económico. En realidad, nosotros estamos analizando una arista particular, que es la universidad pública, en el marco de una de las tantas propuestas que están encorsetadas dentro de una mirada de mundo, si se quiere, que accede ampliamente al tema de la universidad pública. Si nosotros analizamos las propuestas del candidato Milley en un contexto más amplio, él habla de una reducción del gasto público del 13% del PBI. A veces la gente confunde PBI con presupuesto nacional. No es lo mismo. El PBI es todo lo que se produce a nivel nacional y el presupuesto... Es el producto bruto interno. Exactamente. La masa de dinero que da vuelta, digamos. Exactamente. Un equivalente al 13% de esa cifra en el presupuesto nacional implica prácticamente financiar el 100%. Y cuando uno analiza los recursos estatales, a dónde van, porque por ahí existe esta cuestión de la casta política y el costo de la política. Pero sería interesante poder ver cuál es el costo de la política que sin duda si es ineficiente hay que abordarlo. Pero el grueso del mal llamado gasto público es sueldos de docentes, sueldos de agentes de seguridad, sueldos de médicos, jubilaciones. Jubilaciones. Tiene que ver con una mirada de mundo. A mí me asombró realmente que la discusión llegara a este punto en términos de la educación pública, por ejemplo, porque entiendo que es un bastión. La educación pública es a la argentinidad como el dulce de leche, como Maradona, digamos. O sea, en el mundo nos caracterizan por el sistema o se asombran por el sistema público tanto de salud como educativo. Y nos atraviesa a todos particularmente. Yo creo que en esta sala estamos todos atravesados y en lo cotidiano atravesados por la educación pública que no nace hoy ni de un repollo, sino que proviene de luchas que involucra a todos los partidos políticos a lo largo de la historia. Podemos hablar de la reforma del 18 con el radicalismo fuertemente, la gratuidad de la universidad pública con el peronismo en el 49. Movimientos populares que han visto la importancia de sostener, que han forjado unidad de país en base a la educación pública entre tantas otras aristas. Yo rescato mucho el testimonio de Piedra porque ella pone de pronto la discusión en términos de democracia o antidemocracia y no de radicalismo o de peronismo, radicalismo, peronismo, antiperonismo. Y me parece muy loable porque lo que hoy está en riesgo tiene que ver con esa discusión. Un debate en términos de lo democrático. Claro, no es lo económico. Ya no estamos discutiendo el 100 o el 50 de la inflación. Es un porcentaje que se tiene que resolver por otra parte. Que se tiene que resolver dentro de los cánones de la democracia y dentro de la discusión democrática que implica una resolución de esos problemas que están. Problemas que tiene también la educación pública, la salud pública. Pero es que nadie está ni avalando a masa ni generando con esto. Estamos conformes con el 140 de inflación. Nadie está planteando eso porque hay muchos televidentes que nos dicen que nos dejemos de meter miedo. Mire, si no le da miedo reivindicar a los genocidas que mataron a miles de personas. Póngale la cifra que usted quiera si le molesta esa que está en discusión. Si no le da miedo que alguien quiera quitarle derecho a los trabajadores. Si no le da miedo eliminar, por ejemplo, la protección de las madres que fueron abandonadas por sus parejas después que dieron a luz. Si no le da miedo poner en riesgo la salud pública deteriorada como está. si no le da miedo avanzar con una lógica propia del mercado de órganos que la pusieron en discusión una y otra vez. Si no le da miedo estas cosas que son la esencia de la democracia. Si no le da miedo la libertad de expresión porque evidente ahora han bajado un poco la intensidad después de la alianza con Macri. Aunque esta semana han vuelto a utilizar las redes sociales activamente. a todos quien opina distinto lo descalifican lo insultan lo persiguen esto que estamos haciendo aquí en otro momento era imposible sentar postura dar nuestra opinión. Si no les da miedo eso ¿cómo va a ser que el miedo sea en 140% de inflación? Si aquí hemos tenido inflaciones anuales del 600 del 3000 y hasta del 6000% en devaluaciones que se produjeron en gobiernos como los que reivindica el propio Milley Menem empezó no tuvo una inflación tuvo una convertibilidad en donde no había inflación la tuvo toda antes se devaluó de una manera brutal la moneda ¿no? Eso es miedo y por otra parte una cuestión que está ligada con la posibilidad de contrastar argumentos es muy difícil que vengan aquí algunos de los aeropuertos lo hemos entrevistado gente a fundamentar con argumentos las posturas de Milley porque son indefendibles nadie quiere poner la cara no es que si a nosotros nos interesa debatir se llama así son las cosas el debate no vienen porque nadie quiere poner la cara para defender algo que es indefendible los alumnos sienten porque hablan de la juventud apoyando a este escenario ¿ustedes sienten que es así? en la universidad hay conciencia crítica de lo que puede venir porque vos interás en una generación que no vivió en la dictadura no sé son todos muy jóvenes yo el único que vivió en dictadura de los que estamos aquí yo también bueno no creen que esto pueda perderse esto se habla la lógica democracia antidemocracia o no democracia está en la agenda yo creo que sí más que todo ahora se intenta tener un diálogo entre las diferentes carreras por ejemplo hay una asamblea a nivel universitario donde formamos parte de varias carreras no solo filosofía sino también ciencias políticas trabajo social abogacía intentamos juntarnos a pensar lo que está pasando ¿no? y creo que aún así sí la juventud está atravesada por diferentes pensamientos hay algunos que apoyan estas ideas y otros que no y yo creo que está atravesado también mucho por el tema de las redes sociales de cómo circulan videos de muy pocos segundos en donde se incentivan ciertas emociones ciertos estados de ánimo como el odio la violencia el descontento por la situación actual y se ofrecen estas soluciones rápidas que a veces convencen y en el mismo trajín de estar todo el tiempo conectados no alcanzamos a frenar y decir bueno esto es posible o qué supuestos tiene esto ¿no? sorprende que gente que vaya a la universidad pública no se ponga a cuestionar bueno yo si tuviera que pagar esta universidad podría venir por ejemplo en mi caso yo accedo a la universidad justamente porque es gratuita y me posibilitó un montón de cosas no solo ser una futura profesional o formarme para ser una futura profesional sino también para un proyecto de vida para poder pensarme para encontrarme con gente o sea es mucho más que solo ir a la universidad y recibir un título entonces bueno hay posturas encontradas sí, sí es muy interesante esa cultura del argumento fragmentado ¿no? que no se lo ponen en contexto que a la universidad le está costando cada vez más hacerlo me da la impresión sí, no, no bueno ahí la escuchaba la compañera y decía bueno hay otras carreras que a lo mejor a los estudiantes les cuesta más sentarse a dialogar intercambiar y pensar y poner argumentos y plantear posiciones las ciencias humanas tienen por suerte esa característica pero a otras disciplinas a otras áreas les cuesta más sí nos cuesta en todos los ámbitos acá un televidente me está diciendo Jeremia está defendiendo la inflación que tenemos es de locos no entendiste nada porque si hablé de 10 minutos de algo y me decís no estoy defendiendo esta inflación bueno, bueno respetamos la opinión me parece que también retomar algo que dijo Pierre por el que fuimos diciendo me parece todos que los discursos del odio las propuestas que tienen que ver con un desaire a la vida odio y violencia porque como decía la compañera no va a ser cualquier persona que va a ir a necesitar vender órganos o financiarse la vida de alguna manera sino que es la gente más vulnerable o sea la desigualdad social va a crecer enormemente y los discursos de odio que se manejan más allá de que por ahí uno piensa bueno por ahí no va a ser el propio Milay presidente si lo fuese generando situaciones pero ellos despiertan esa situación en la sociedad y se vuelve inmanejable se vivió en la región con Bolsonaro hubo un intento de magnicidio aquí bueno y pero eso le dispararon en la cabeza a la vicepresidenta no nos olvidemos de esta cuestión si si pero no va a ser solo no estamos hablando de un abstracto totalmente cuando el discurso se torna violento se torna en acción violenta no 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 totalmente pero además va a ser persecución no solo a una casta supuesta casta o como la quieran designar a Cristina Fernández de Kirchner sino que va a ser a los grupos minoritarios homosexuales bueno un periodista hablaba de la persecución al judaísmo a las personas de procedencia judía o sea todas las minorías son perseguidas por este tipo de pensamiento entonces se habilita esa situación y hay que tener mucho cuidado he estado viendo no sé si ustedes lo comparten en estos últimos días gente que está descubriendo que esto puede pasar ¿no? lo he estado viendo entre gente que conozco cercana pero también en algunos medios de comunicación gente que por ninguna razón del mundo se lo involucraría con el peronismo o con expresiones ligadas a masa pero que están advirtiendo el riesgo que esto implica y que se pueden salir a convencer a alguien para que no lo no lo voten a mi ley o para que voten a masa que lo haga lo dijo Ernesto Tenenbaum hoy que es un periodista que no se lo puede poner en la góndola de los periodistas militantes del kirchnerismo de ninguna manera ¿hay ahí un despertar de algo Adrián? ¿o es no estamos dando cuenta tarde de lo que nos tendríamos que haber hecho cargo mucho tiempo antes? Te puedo responder desde el deseo ojalá ojalá porque implicaría justamente vuelvo a mencionar lo que sostenía Pierre y también el gobernador Morales la idea que se puede estar peor y que el debate debe ser dentro del ámbito democrático creo que esto que vos percibís y ojalá sea por ahí una situación real y concreta que implique poder lo cual implica también un fuerte cuestionamiento del sistema político y hay que hacer todo un replanteo del sistema político para que ideas como estas que van tan a contramano de lo que históricamente como país se ha defendido y no se ha puesto en debate porque eran consensos sociales establecidos como la educación pública la salud pública hoy estén en debate por supuesto que hay que hacer una profunda reflexión pero en este contexto me parece que sería deseable que haya una reflexión en lo inmediato porque tenemos elecciones y es una opción que llega con una cuantía de votos importante yo te escuchaba recién cuando hablabas de si era meramente económico la situación económica actual también lleva que lo económico termine siendo una situación preponderante entonces uno escucha argumentos como la inflación versus todo esto cuando en realidad es todo un combo pero existe en serio la idea de pensar que el plan la idea porque no es un plan porque para que fuese un plan tendría que estar desarrollado la idea de mi ley en torno a la posible dolarización de la economía argentina puede implicar una mejora para el pueblo argentino hay que decirle a la población que una dolarización implicaría una inflación fenomenal en el curso de un mes para que automáticamente queden anclados ahí los precios allá arriba los salarios acá abajo y no se toquen más después no va a haber movimiento de precios ni de salarios tampoco porque hoy hay inflación importante y los salarios vienen muy atrás pero se van acomodando perdiendo la inflación es algo que por supuesto genera un problema importante pero existe la posibilidad de ir recuperando paulatinamente el salario una dolarización implicaría automáticamente los precios arriba los salarios anclados y ahí se fija en dólares ya no en pesos precios marcados muy altos y salarios muy bajos los ejemplos que tenemos a nivel internacional son Ecuador Zimbabue yo no veo que hacia el desarrollo vayan estas políticas en lo económico para correr un poco el eje de estas otras cuestiones que me parecen gravísimas que por ahí no se alcanzan a vislumbrar porque se antepone lo económico mi ley no es un salto al vacío cuidado con esa frase porque si uno salta al vacío por ahí puede tener alguna expectativa de algo positivo mi ley es un salto hacia algo que se conoce y tenemos la obligación desde el ámbito económico desde la educación de poner en eje y en conocimiento qué implicaría concretar las políticas que están llevando adelante en este caso la libertad de avanza si y después también está vamos a todo el tiempo limitar a la dimensión económica el análisis del lugar donde vivimos que la filosofía en eso ha escrito mucho y ha sostenido buena parte de la convivencia de una sociedad porque si la cuestión fuera económica solamente sería invivible como son invivibles muchos lugares del mundo porque si vos tenés desigualdad y unos acceden a muchas cosas y otros no acceden a ninguna si no fuera por el proceso de intelectualización de la vida de cada uno de nosotros sería una guerra constante todo el tiempo porque es la lógica del que no tiene nada diciendo ¿y por qué yo no tengo nada? y el otro tiene mucho si no se eso cataliza como diciendo bueno tener mucho tampoco implica tener todo en la vida porque la vida es mucho más que bienes ha acumulado 50 autos en un garal o 50.000 hectáreas de alguien que le gusta tener mucha tierra es mucho más compleja la vida y para eso está la filosofía para explicarla eso lo que no ven aquellos que también quieren eliminar cualquier proceso de análisis de ideas de intelectualización de lo que es formar parte de la humanidad en sentido en sentido contrario de lo que se proponen necesitaremos mucha más filosofía para entendernos como sociedad ¿lo perciben así ustedes? y si me parece que es muy importante poder pensarnos y también esto que estamos hablando de la universidad pública es pública en tanto que el conocimiento que produce es por y para la sociedad ¿no? el vínculo es estrecho y todo el tiempo se está retroalimentando ¿no? incluso también quienes no pueden asistir a la universidad porque hay gente que no puede se supone que el conocimiento producido por esta universidad como han dicho ya es para esas personas ¿no? que se puedan gozar de ese conocimiento ¿no? que sirva de herramienta para vivir entonces en ese sentido es muy importante poder detenernos a pensar las implicancias de las cosas que decimos bueno ¿y por qué te atrajo la filosofía Ana? y bueno a mí me pasó que ya desde sexto año me hacían ruido algunas cosas sexto año del secundario sí del secundario me hacían ruido algunas cosas de la sociedad algunas desigualdades no estaba del todo segura pero fue como yo quería estudiar psicología en Córdoba no podía porque bueno somos tres hermanas y no lo podíamos financiar entonces tuve la oportunidad justamente de poder estudiar filosofía que era lo más parecido que había acá que me había gustado la materia en el secundario y bueno ahí inicié mi trayecto y fue esto es lo mío o sea como sentir que toda la gente las personas poder hacerme ciertas preguntas e ir encontrando a medida que pasaba el tiempo ciertas respuestas era como lo que yo quería hacer y te apoyaron en tu casa cuando tuve estudiado filosofía y te dijeron uy ¿cómo vas a vivir de eso? no en mi casa me apoyaron bueno tuviste suerte bueno ¿y sentís que valió la pena? en términos académicos sí porque con un 988 de promedio para los que también juzgan la vida por la meritocracia miren el premio que tiene es una cosa imposible de conseguir además de filosofía con lo difícil que porque es mucho más fácil otras cuestiones cuando te las aprendes te las aprendes pensar es mucho más complejo que acumular conocimientos duros ya por otros sintetizados ¿y sentiste que valió la pena? totalmente claro ahora me pasa que no me imagino poder ver leer la sociedad de otro modo porque la filosofía es lo que te da esa herramienta no solo para leer textos que leemos un montón sino también leer el mundo en el que vivimos y poder digamos hacernos preguntas pero también tener ciertas respuestas ¿y estás desencantada con el mundo en el que vivimos? ¿estás del lado de los enojados del mundo o crees que hay cosas que no estamos valorando suficientemente? no, no yo no estoy desencantada y por el contrario creo que tenemos que apostar a esto que tenemos por ejemplo que la educación sea pública no sea en todos los contextos tenemos esa posibilidad entonces para mí hay que fortalecer eso defender eso que tenemos los derechos que hemos adquirido han sido producto de luchas y todo el tiempo se están poniendo en cuestión es algo que tenemos que seguir pensando seguir manteniendo discutirlo creo que tenemos un montón de cosas positivas y que la transformación no va del lado del odio me parece que no es por ahí sino del lado de construir juntos pensamientos establecer acuerdos establecer bueno que seres humanos queremos ser como queremos vivir queremos centrarnos solo en lo económico todo esto que vos decías de que la vida es mucho más que eso que hay cosas mucho más profundas para hacer por supuesto que esto no implica negar que las necesidades básicas deben ser satisfechas y garantizadas por el Estado hay que explicarlo todo el tiempo porque en la teoría de la antagonía del pensamiento que si no pensás blanco ah ya está pensás negro hay que estar aclarando todo el tiempo que bueno tener la universidad una banderasi que tan un orgullo que bueno es que la universidad ponga en debate esta cuestión y lo digo también desde lo institucional porque la rectora de la universidad y la vicerectora estuvieron protagonizando primero una marcha pública impulsándola sacando a la comunidad educativa a las calles después reunidas con el candidato a presidente el ministro de economía ¿qué señales son esas desde su punto de vista Florensia? Me parece que son señales de una seriedad institucional de saber entiendo que el cuerpo del rectorado que conocen y saben cómo funciona una universidad de dónde proviene su financiamiento de dónde provienen sus estudiantes quiénes son sus docentes y sus no docentes bueno entiendo que eso las pone en el lugar que las pone ¿no es cierto? no dejando de ser críticos a políticas que pueda tener el gobierno nacional o déficit que puedan haber como decía Pierre en el envío de fondos y un montón de aspectos pero diciendo hay que sostener la educación pública en todos sus niveles la salud pública la seguridad pública o sea son pilares que debemos sostener y yo creo que el rectorado está convencido de eso y que por eso también ha actuado de esta manera ¿Adriel? ¿opina lo mismo? Sí, yo creo que en algunos ámbitos está sucediendo esto que vos señalabas de trascender la cuestión iniciática de un anti y analizar efectivamente que está en juego y que las diferencias deben ser planteadas pero en el marco de un sistema democrático y sin perder algunos bastiones que creíamos que formaban parte de un consenso general y aparentemente o al menos por lo que uno analiza en función del apoyo importante que ha tenido el candidato Milley están en juego están en juego y hay que dar ese debate y hay que saber dónde pararse para dar ese debate Sí, porque además está la lógica del rompan todo ¿no? Yo lo decía esta mañana en la radio cuando vos tenés un problema que te pasa del baño a una habitación de tu casa humedad vas y arreglas donde está ese problema para que te deje pasar humedad no llamás a una casa de demolición que te tire toda la casa abajo y la vamos a hacer de nuevo porque tengo humedad en el baño y me pasa a una habitación cuando se te rompe el auto se te rompe el embrague no agarrás y tirás al auto y te compras uno nuevo bueno uno a lo mejor lo podrá hacer a lo mejor lo podrá hacer pero vas a un mecánico y le pedís ¿por qué no me arreglas esto? y si ese mecánico no es bueno vas a buscar otro mecánico que te lo arregle pero no que te lo rompa todo y que no sirva mal es simple ¿no? la cuenta del almacenero tan difícil es de explicar y de entender si no además bueno de hecho el pensamiento revolucionario inclusive que puede ser como un no sería un rompan todo exactamente pero es un resurgir de otras bases no pasa por esto de una violencia y un odio o sea ese odio que está puesto sobre la mesa por este candidato y por sus seguidores y demás eso no se encuentra en sistemas inclusive que sean revolucionarios que busquen el cambio y que busquen el cambio drástico y total les agradezco que te han venido me gustaría que la última palabra sea tuya que le hables a tus compañeros de generación a los jóvenes desde tu perspectiva desde tu mirada frente a esta es la obra de ustedes sí yo creo que es un momento importante para reflexionar y como decía antes que la información que tengamos no sea solo de las redes sociales sino que podemos investigar un poco más lo que hay detrás de esas políticas no quedarnos concentrados en el sentimiento de descontento que puede estar que es válido pero a dar un paso más y decir bueno qué sociedad queremos y vuelvo a la pregunta de si somos algo más que un capital que va a la universidad a recibir el título y va a desempeñar su rol o si queremos algo más que eso y que discutan que se sienten y que hablen con gente que piensa distinto que escuchen Ana Pobla muchas gracias gracias Florencia por favor gracias a ustedes por estar ahí mañana otro debate así son las cosas gracias gracias a ustedes